Todo lo que tiene que ver con la ley trans, que ahora mismo se está tramitando, tiene una innegable vertiente crematística, de cínico negocio. Pero sobre eso hay una convicción fanática, ideológica, decidida a destruir una civilización a la que se considera un error. El error, no hace falta decirlo, es el de esos prepotentes adanistas que se creen en posesión de una verdad que habría permanecido ignorada por todas las generaciones que les han antecedido. Hasta aquí han llegado ellos, claro. Pese a que el pensamiento progre trata de negarlo, la realidad es que la civilización no es un producto aleatorio del ser humano, sino que obedece a una realidad biológica que la precede. En cierta forma la civilización es la manera que toma una determinada adaptación al medio, el resultado de una evolución que termina tomando una forma cultural. La pretensión de que las elecciones culturales son o puramente azarosas o bien interesadas por razones de poder y que por tanto no tiene ningún basamento natural es absurda. Si consideramos uno de los mantras más recurrentes, el que insiste en que la asignación de colores para los niños y las niñas es arbitrario, identificando a los primeros con el azul y a las segundas con el rosa, nos encontramos con que tal pretensión es puramente ideológica, pues la preferencia de los colores en función del sexo se corresponde con una preferencia precultural. Un estudio de la Universidad de Newcastle, publicado en una de las revistas punteras, Current Biology, apunta con fuerza a que dicha preferencia es en realidad biológica y no cultural. La preferencia por el color además no tendría relación con la cultura a la que pertenece el sujeto, sino con el hecho mismo de ser varón o mujer. Quien ha dirigido el estudio, Ania Halbert, ha señalado que... Aunque esperábamos encontrar diferencias en función del sexo, estamos sorprendidos de lo fuertes que son. Por otro lado, los investigadores de la Universidad de Harvard han presentado claras evidencias de que los chimpancés jóvenes salvajes podrían jugar de forma diferente dependiendo de su sexo, como hacen los niños humanos. Ambos, machos y hembras, juegan con maderas, pero lo hacen más a menudo y ocasionalmente actúan con esos trozos de madera como las chimpancés madres cuidan de sus crías. Según el estudio, dirigido por Richard Rambam, existe una tendencia a que las hembras jueguen más con muñecas, pero eso sería el resultado de una predilección biológica y no de un condicionamiento cultural. Como señala Richard Rambam, responsable del estudio... Esta es la primera evidencia de una especie animal en la naturaleza en la que el objeto de juego difiere entre machos y hembras. Los chimpancés machos utilizan los maderos para sus encuentros agresivos y para obtener recursos para la comunidad, como agua o miel. Las hembras, sin embargo, le dan a los maderos una significación distinta. Los investigadores sospecharon que podían jugar el papel de muñecas en manos de las hembras. El doctor Rambam refiere lo siguiente. Parece claro, a la luz de estas investigaciones, que el dimorfismo sexual en las especies animales se extiende a la especie humana, tanto en sus aspectos biológicos como culturales. La elaboración cultural que distigue con claridad los sexos en función de su biología tiene su basamente en esta. Negarlo es contrario a la ciencia. Negarlo es solo una postura ideológica. Don Javier Villamor, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Bueno, todo esto que hemos visto en el vídeo que hemos emitido tiene, digamos, una conclusión muy clara. Y es que la ideología de género que nos intentan imponer y toda esta historia es absolutamente contrario a la ciencia, a lo que se ha experimentado, a todo lo que sabemos. Es lo que se llama, precisamente lo que llaman ellos en muchas ocasiones, un constructo ideológico que hace de la pretensión de que elegimos nuestra naturaleza sexual lo que parece verdaderamente ser, desde el principio, un absurdo. Porque es algo que nos viene dado por la propia naturaleza. Es el paso final de una serie de avances ideológicos, entre comillas, los de avances, que vienen ya desde la segunda mitad del siglo XX. Hablamos del feminismo de segunda ola, tercera ola, después vino la teoría queer, la trascendencia. Recordemos cuando Beauvoir decía que la mujer no nace sino que se hace. Y entonces ahí todo eso se ha tomado y se ha trastocado. El objetivo es trascender la naturaleza humana. Cuando dicen que no existe una condición biológica, a pesar de que se existe, ahí estamos, tenemos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas, XXXY. Luego es cierto que hay otras malformaciones genéticas que ellos intentan, también eso considerlo casi como tendencias sexuales o identidades sexuales, cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra, por ejemplo, hermaforuditas, etc. Pero intenta sobre todo trascender para que todo sea subjetivo. Y esto donde nos acaba yendo. El objetivo es el transhumanismo. El transhumanismo no como solo lo estamos entendiendo hoy que es solo transexualidad o transgénero, sino transhumanismo en el sentido de la eliminación absoluta de las diferencias hombre-mujer. Tenemos las expresiones fenotípicas que es como se muestran en nuestros genes, por ejemplo, voz grave en hombres, barba, voz más aguda en mujeres, menos pelo, etc. Eso se está modificando con esa hormonación con el objetivo de llegar a un ser andrógino. Todo esto que a la gente le suena como chino es algo que ya se pensó en el proyecto de Rusia 2045, que se implantó en el año 2011, se empezó a pensar, que era llegar a esa humanidad como la que hemos visto, por ejemplo, en la película de Avatar. Es decir, todo lo que se está estudiando ahora mismo son aquello que nos va a permitir trascender nuestra cárcel biológica, por así decirlo, sacar nuestra forma de ser, nuestra alma de nuestro cerebro y transmitirla en un avatar o en otro ser inteligente o un robot, o como, por ejemplo, Robocop. Estoy avanzando mucho en el tiempo, pero obviamente ya sabemos cómo funciona esto. Primero son modificaciones culturales, luego modificaciones legales, hasta que la realidad se va cambiando al golpe de ley, al golpe de cambio de la relación entre significado y significante. Estamos jugando con esto ahora, pero el objetivo, y así lo ha declarado además Elon Musk, que fue el creador de Tesla y ahora está jugando con lo de Neuralink, es precisamente a eso, o sea, llegar a un ser humano no humano, a un casi homo deus. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. La cárcel como, o sea, el cuerpo como cárcel del alma. Esto es de Platón ya. Sí, lo que pasa es que ellos lo plantean de manera muy diferente. Ojalá fuera en los debates de antaño. Efectivamente, no creo que crean en el mundo de las ideas. Bueno, esto es además, abiertamente, una lucha contra la naturaleza. Es decir, la biología es la base de nuestra construcción cultural, que es algo que quieren negar. Ese vínculo lo quieren romper para no hacer de la construcción cultural precisamente una construcción sobre la base biológica precedente, sobre la realidad natural. Por eso tratan de evitar siempre referirse a los procesos sociales como procesos naturales. Son procesos sociales de un carácter más o menos aleatorio. Es decir, es que se ha querido así en función de relaciones de poder o cosas semejantes. Siempre lo explican por ese lado. Pero evitan la visualización de algo obvio, que es el vínculo con lo biológico. Exacto. Además, ellos lo que buscan con eso, primero, el objetivo último, y además, esto lo hablamos aquí muchas veces, es la atomización de la sociedad. Curioso, además, que a medida que cuanto más se imponen aquí ese tipo de leyes, más desestructuran a la sociedad occidental, más se está fortaleciendo la sociedad, en este caso, asiática. Por ejemplo, China. Recordemos que recientemente ha salido una ley en China en la que, bueno, a partir de ahora van a masculinizar al hombre y a feminizar a la mujer. Es decir, ya no solo existe esa, digamos, condición biológica, ese yin-yang entre hombre y mujer, sino que además los países o los regímenes que saben que van a dominar el mundo necesitan de esa dualidad y por eso de alguna manera la están reforzando. Siempre digo, de manera quizá un poco brusca, pero mientras aquí no se mete en ideología de género, en otros países los chavales están aprendiendo a desmontar y a montar un AK-47 con los ojos vendados. Esto indica quizá el final de una civilización o el principio de otra. Es decir, cuando ya la sociedad se vuelve contra sí misma, que es lo que estamos viviendo, yo creo que el fin está cerca. Desgraciadamente esto, como siempre, nos lo venden con el marketing político de esto es por tu derecho, tú tienes el derecho, tienes la legitimidad a elegir quien quieras ser. Y obviamente entramos en un plano subjetivo en el que, por lo tanto, la ley objetiva o la ley natural tampoco juega ningún papel. Por lo tanto, pongámonos a juzgar ahora mismo a cada uno en función de sus gustos e intereses. Es realmente complicado y eso es la atomización. Y luego, es curioso que siempre hablen de términos culturales. Si el hombre y la mujer es algo cultural, entonces los 120 géneros que hayan salido, ¿eso qué es? ¿Eso es algo cultural o es biológico? Lo mismo pasa con la transexualidad o con el transexual. Decía la Veneno en esas famosas entrevistas que los transexuales no son mujeres, que mujer es su madre que para eso la parió. Es decir, la definición biológica no solo son los comosomas, sino los aparatos reproductivos. Útero y testículos o capacidad de producción de semen en los hombres. Y justo ahí entramos en esa batalla ideológica que tienen ahora las feministas, las TERF, las Trans Exclusive Radical Feminist, lo que, por ejemplo, sería Lidia Focón, o las nuevas, las que consideran que mujer es lo que quieras ser. Te sientes mujer y eres mujer. Y esa batalla, de alguna manera, es la que se está librando ahora en la izquierda y que a este paso la va a autodestruir. Recordamos el otro día también que hay dos tipos de izquierdas, la izquierda más sensata y la izquierda más divagante, y estamos frente a una izquierda completamente divagante, que no es que ayude a la sociedad, sino que además está sirviendo precisamente al capital, que es el que está difundiendo estas ideas con objetivos claramente políticos y económicos. Bueno, pues damos un aspecto particularmente importante, que es el de que esto es una expresión civilizatoria de una decadencia extrema. Un declive. Es decir, el problema es que cuando se dice no puede ser romano y aplaudir a los bárbaros, estamos siendo romanos al final del Imperio Romano. Nos hemos dedicado al afonicamiento, al placer, hemos dejado de lado nuestras fronteras, nuestra identidad, hemos sucumbido a los placeres, y esto es exactamente lo mismo. El sistema que te está dando, consume, drogate, ten sexo, vicio, es decir, entretenimiento mediático constante, no pienses en nada, no te preocupes, para eso estamos nosotros que nos vamos a encargar de eso. Es que esto no pasa, y hay que repetirlo una y mil veces, porque tenemos la tendencia, a pesar de que teóricamente lo combatimos, a ser eurocéntricos o occidentalcéntricos. Es decir, esto en el resto del mundo no está pasando. Esto es algo propio de nuestro estadio civilizatorio terminal, probablemente. Marx ya decía que el colectivo LGTB, obviamente no existía todo, era una degeneración burguesa, y lo estamos viendo, las sociedades más aburguesadas, que son las occidentales, precisamente por el nivel de vida que han adquirido con el paso de los años, ya no saben lo que es sufrir por mantener, el dice dicho, tiempos fuertes crean hombres, tiempos complicados crean hombres fuertes, hombres fuertes crean buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles, y se cierra el ciclo. Y estamos precisamente en eso. Nuestros abuelos, nuestros padres crearon esas buenas condiciones que tenemos hoy en día, han creado, obviamente, unas condiciones objetivas que han permitido que la sociedad se relaje, y esa relajación está creando generaciones de personas que ya no son personas. El otro día salió un vídeo de un chico o chica, o que al menos se vestía como chica, que decía que estaba muy agobiado y tenía casi depresión, porque trabajaba 40 horas a la semana y no sabía gestionar sus emociones. Ese es el tipo de ciudadano del día de mañana que estamos creando con este tipo de leyes. Y vuelvo a decir lo mismo y hay que defenderlo. Cualquier persona es independiente, es libre de sentirse lo que quiera ser. Ahora, cuando estás promoviendo esas conductas o esos sentimientos asociados a un comportamiento muy concreto, ahí es donde viene el problema. Bueno, pretender que la identidad de uno depende de la expresión de la voluntad, es sencillamente, y no se puede calificar de otra manera, un absoluto disparate. Y libertinaje más absoluto. Bueno, una cosa es la libertad, que en principio, lo clásico del principio de libertad era para hacer el bien, es decir, yo soy libre para elegir el bien, si elijo el mal ya no soy libre porque estoy cayendo en el mal, en la tentación, hemos llegado al punto de que es libertinaje. O sea, se han confundido los derechos y los anhelos, ¿no? Lo decía también Nicolás Gómez Ávila, si quieres destruir a una persona, hazle que confunda sus anhelos con sus derechos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Anhelos subjetivos que intentan implantarlo en derecho, en legislación de minorías, que intentan imponerse a una mayoría. Seguramente todas estas polémicas no existirían porque han existido siempre. Es decir, yo no tengo muchos años, pero, con perdón de la expresión, travestis ha existido siempre, personas que se vestían o se travestían. Eso estaba ahí. Lo que hemos visto es que ahora mismo eso se ha convertido en político. Recordemos que las feministas en los años 70 decían que lo personal es político. Y en ese momento ya tienen la potestad de meterse en tu cama. Y es lo que están haciendo. Sí, están cogiendo fenómenos que eran absolutamente marginales en la sociedad porque, claro, todo ha existido siempre, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, en la marginalidad absoluta de la sociedad y en las sociedades no lo aceptaban como parte constitutiva de su funcionamiento cotidiano y mucho menos lo promovían porque entendían que para la propia sociedad aquello no era positivo puesto que no servía a los fines de la sociedad. Porque la sociedad tiene fines, señores. Es que hay que decirlo. Sí, claro. Pero eso, aunque fueran minoritarios, eran personas que estaban ahí. Todo el mundo lo sabía. Es decir, no... Estaban ahí. Igual que existen otras cosas, ¿no? El problema es nuevamente eso. Cuando trasciendes la línea entre lo personal y lo público. Entonces, están rompiendo esas líneas para conventirse en todas las nuevas identidades. Las identidades ya no son nacionales. Las identidades ya no son religiosas. Las identidades ahora son sexuales. A mí no me define mi sexualidad. Yo nunca me presento como, hola, soy Javier Villamor, heterosexual y blanco. Digo, hola, soy Javier Villamor, soy periodista, tal, 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 padre, hijo de... Pero no me identifica mi condición sexual. Esa atomización social que hemos visto, aparte de los núcleos ideológicos, va mucho por las identidades, las nuevas identidades, ¿no? Los constructos sociales. Y esa identidad sexual es un constructo social absoluto. No existía antes, no tiene por qué existir. O al menos no ser politizado, que yo creo que es lo más importante. Otro aspecto de la autodeterminación a través de la voluntad es que no se sigue porque eso tiene que concluir en el terreno sexual. En el terreno de la identidad sexual o de la orientación sexual. Es decir, si yo tengo la capacidad de autodefinirme, de autodeterminarme a partir de mi voluntad, puedo hacerlo también en otros terrenos, de tal manera que alguien, y ya hay algunos ejemplos públicos, puede tener la tentación o el deseo o la voluntad de autodefinirse como transespecie, por ejemplo, y sentirse coliflor o guepardo de Arabia. O sea, que los hay. Quiero decir, esto puede no terminar nunca, ¿no? Claro, esto es... Pongo un ejemplo curioso, ¿no? Lo llamo yo los bikinis 2.0. Nos volvemos a la época de Franco, cuando venían las suecas, que todos se volvían locos. La liberación sexual, etcétera, etcétera. Estamos un poco en ese plano. Es decir, han vendido a los jóvenes una idea, es decir, que el sistema te oprime, cuando el sistema además es que está financiando todo lo que tú eres, de alguna manera está promoviendo ese tipo de conductas. Es decir, el sistema te oprime y para poder liberarte del sistema tienes que liberarte tú sexualmente. Es decir, tu comportamiento identitario sexual es transgresor. Entonces tienes que ser transgresor para salir de esa esfera de opresión. Y claro, eso lo asocian a una presión heteropatriarcal, cristiana, cis hetero, como quieran llamarlo, para obviamente sacar los problemas siempre a la cabeza de Turco. Es decir, aquí sobre todo siempre es evitar el análisis, ¿no? El autoanálisis, todo es culpar siempre a otro para yo sentirme bien. Y esta gente lo que les han convencido es que el enemigo es aquel que no reconoce su condición. Y eso es otra falacia. Nadie está rechazando su condición. Lo que estamos rechazando es la imposición legislativa, de una forma muy concreta, de vivir una sexualidad que es completamente personal. Ese es el problema. Cuando yo hablo con personas del colectivo LGTB, no politizados, dicen, estamos hartos de que yo lo que soy sea utilizado por algunos partidos para, primero, denostar lo que soy y utilizarlo contra otros. Porque yo no puedo ser, por ejemplo, un homosexual que está en contra del matrimonio o de la unión civil de homosexuales y de la adopción homosexual. Perfectamente puedo serlo. Pero la mayoría, el mainstream lo que te dice es que tienes que pensar como ellos te dicen. Y ahí es donde entra el problema. Porque el objetivo no es el bien de la persona, sino la consecución de un fin ideológico, para lo cual utilizan a las personas. Pasa lo mismo con las llamadas terapias de aversión, etcétera, que ahora están otra vez sobre... O en el candelero a raíz de la cuestión transexual. Lo que hemos visto en el vídeo, yo creo que tiene un especial interés en cuanto a esos dos ejemplos que hemos puesto, de que la preferencia por los colores, en el caso del rosa y del azul, sería perfectamente natural y no dependería de nada cultural, puesto que en distintas culturas también los niños tienen preferencia por el azul y las niñas por el rosa. Y también lo que hemos visto de cómo juegan, lógicamente en una condición predominida, cómo juegan los chimpancés con los maderos, siendo hembras o siendo machos. Y la utilización diferente en función del dimorfismo sexual de esa especie en concreta, que está muy cerca del ser humano. Es decir, que no solamente lo artificial, lo cultural, sea creado sobre la realidad biológica que le precede, no solamente en el caso humano, sino que viene incluso de antes, es hasta prehumano. Exacto, es un comportamiento animal, estamos condicionados. Si tú también... Había un estudio sociológico hace unos años, un niño y una niña. La mayoría tendía a coger la niña la muñeca y el niño el balón. ¿Que hay niñas que cogen balones? Por supuesto. ¿Que hay niños que cogen muñecas? También, obviamente. Pero ese porcentaje no representa la totalidad. En fin y al cabo, estamos condicionados biológicamente, tenemos un instinto. Y ese instinto en la mujer es la maternidad, que no tiene por qué significar que sea madre o mujer el día de mañana, madre, pero está condicionada precisamente porque sus hormonas y todo su organismo está condicionado para eso. Y el hombre para lo contrario. En este caso, pues más musculatura, más fuerza, en principio es de donde viene. Es decir, nuestro cerebro reptiliano viene de algún sitio. Y eso es precisamente esos mecanismos de defensa de perpetuación de la especie, porque no es otra cosa más que nuestra especie y intenta perpetuarse. Para eso tienes que tener hijos. Ahora eso es lo que condenan, diciendo que es un constructo social y que, por lo tanto, podemos reeducar. Ha habido casos, ya los hemos visto aquí, de que se intentan reeducar desde el principio a niños, en mujeres o en niños, y esos acaban suicidiándose, cayendo en consumo de drogas, alcoholismo. Por ejemplo, el caso de John Mooney, por ejemplo. Exacto, porque te está llevando justo a lo contrario que tú eres o hacia donde tiende tu organismo. Pues repito, a las personas que se están hormonando, les dejas la hormona y vuelven a lo que eran antes. El cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia. Nos han obligado o nos están imponiendo a no escucharla y eso las consecuencias son catastróficas. Don Javier Villamor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros, como siempre. Y nosotros nos vamos hoy con la frase del día. Que dice, la realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Y la firma Philip Dick. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.